Lo otro que ahora ha mermado en algo es los reclamos y los errores referibles en jugadas de mitad de cancha. Está cortado Rafa García. Quiero decir que para mí no es una agresión de lo que se diga, de expulsión. Yo sé que la sangre genera mucho, que el corte impacienta, que el resultado también, eso es evidente, que todo se reclama, se está reclamando todo desde los primeros minutos. Gracias por ver el video.